Estos personajes, con Kiara y Rafael Romero, por Onda, la superestación. Entre los pasillos del rebusque, el esfuerzo y las ganas, lo valiente nadie se lo quita. Ahí está, la ciudad bendita. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa. Y esa sonrisa de ese guapetón. Mira, mijo, pero tú, ¿qué te pasa, Vale? Tú no te cansas, no te cansas. Hoy me están acompañando a comprar unas cositas en Costco. ¿En serio? Bueno, Kiara, no le digas compritas a Kiara porque ya tú sabes. Caramba. Que ya no hay que te dicen, búscame de este, tres, dos, aquella, chiqui, 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 chiqui. ¿Cómo estás, corazón, Juan Carlos? Bueno, nada, contento de verlos y hablar con ustedes como siempre. Por supuesto. En cuanto los quiero y, bueno, nada, extrañando cositas allá. Pero, bueno, estas conexiones a mí me alimentan esa nostalgia, esa... Esa cosa bonita de esa Venezuela maravillosa, claro que sí. Correcto, correcto. Y te están escuchando a nivel nacional y en otras partes del mundo. O sea que todos aquí unidos con la nostalgia, pues. Todos. Sí, señor. Así es. Juan Carlos García, nuestro invitado a este momento, guapísimo, como siempre. Como siempre. Vamos a hablar un poco sobre todos los personajes que he interpretado, pero ¿cuál es el personaje que tú recuerdas cuando te preguntas cuál es el personaje que más te ha gustado de todos los que has hecho? Lo que pasa es que, te cuento, evidentemente mi primera protagonización, que fue la mujer de Judas, para mí me marcó muchísimo, ¿no? Pero no deja de ser un protagonista que tiene unos cánones y tienes unos rieles donde no te puedes salir. El personaje que yo diría que más me marcó fue el Junior en Ciudad Bendita. ¿Por qué? Porque era un personaje característico y que me permitía crear en cada escena. Era un personaje muy libre, ¿no? Muy libre por todo lo que representaba, que era un tipo que se creía modelo, actor, todo lo que siempre soñaba, se lo creía. Era un mitómano. No era mitómano, él tenía una fantasía, él tenía una fantasía y él burlaba, pues. Era un mitómano empedernido y entonces, si él tenía, él decía, tú eres actor, yo, estás loco, yo soy el mejor actor, yo estudiaba en dónde y se inventaba, entonces si le pedían los papeles, bueno, él mandaba, qué sé yo, a un diseñador gráfico a que le hiciera un título de que se graduó en el actor de estudio. Qué divertido eso. Sí, sí, esos personajes tienen un abanico de posibilidades increíbles. Era muy complejo, pero gracias a Dios tenía un director como César Bolívar, que en Paz del Cance, que yo aprendí muchísimo de César, es que lo complejo de este personaje eran las escenas cuando tenía que hablar con los egos, porque era un personaje que hablaba con los egos. Entonces, de repente había una escena donde yo, en mi cuarto, por ejemplo, que estaba lleno de espejos, yo en cada espejo tenía un ego que me decía cosas diferentes. ¿Ah, sí? Como los angelitos, tú te acuerdas el angelito y el diablito y tal cual. Sí, pero en este caso no era un angelito y el diablito. Eras tú mismo, eras tú mismo. Cinco egos, cinco egos, que entre angelito y diablito había una gama de cinco o seis. Y eso no era fácil, no era fácil. ¿Cómo hiciste? No, no era fácil. O sea, ¿cómo te ayudó el director, por ejemplo, la primera escena que hiciste de eso? Bueno, la primera vez, sobre todo, que me tocó hacerlo, ha vuelto un ocho. Y bueno, me decía, mira, tratas de llevarlo, qué sé yo, si hablaba con un cinco, tratas de llevar tres por el lado bueno, dándole diferentes matices, y tratas de llevar dos por el lado malo, también diferentes matices, para que no sean iguales, ¿no? O sí. Entonces, bueno, nada. Lo fuiste logrando poco a poco. Y una cosa, tú sabes que a mí, que se lo he comentado a mucha gente, los directores dicen, bueno, ¿quieres ver la escena? O sea, nunca quiero ver la escena. En este caso, digamos, para ir sumando e ir aprendiendo de esos cinco egos, ¿te veías, te corregías, te gustabas? Lo que pasa es que, si te soy sincero, a mí nunca me gusta lo que hago. O sea, siempre soy muy autocrítico. ¡Ay, bienvenido al club! ¿Por qué somos así? Trato de no verlo, sino de hablar con el director y preguntarle qué tal lo vio, porque él va a ser más objetivo que yo, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, entre el director y uno que otro camarógrafo, que también le preguntaba, porque ellos saben mucho. Sí, han visto mucho. También me decían y me decían por dónde iba la escena, si estaba bien, si estaba mal. Y tú confiabas en eso. Sí. ¿Ah? Y tú confiabas en esa opinión, pues. Mira, eso es un tema que debemos tocar aquí psicológicamente, porque en la generalidad de los casos... ¿Tú te peinaste esta mañana? Sí, me peiné y ahora soy catira, mira. Chico, vengo de la peluquería, no digas eso. Ah, perdón. No, vale, está brillísima. ¡Nan bello, mira! Para eso era que lo dije. Mira, Juan Carlos, has dado con un tema, porque muchos de los del medio somos muy duros juzgándonos. No nos gusta, entonces yo evito ver las escenas. No, hay una cosa que... Y en eso sí, hay gente, hay actores a los que no les gusta verse o ver, pero siempre es bueno chequear. ¡Claro! Ya va, ya va. Siempre es bueno que uno revise el material, porque de repente aprendes de los tiros de cámara, aprendes de repente, uno maneja emociones, de repente tú estás interpretando. Yo recuerdo cuando tú empezaste a ser ese personaje del Junior y te veía hablando contigo mismo en el reflejo de los distintos espejos, es muy complicado hacer ese tipo de escenas donde tú hablas contigo mismo y tienes que, cada uno de esos personajes, son personajes con personalidades distintas, y eso es muy complicado. Y si tú no te ves y tú no revisas, tú no estás en capacidad de decir, más allá de lo que te diga el director, y de entender, porque a lo mejor el director... O sea, lo estás regañando. De repente, no. Es tarde ya, porque ya la novela tuvo éxito. El regañayo a ese muchacho, ¿vale? Ajá. Porque de repente... Lo que dice Rafa, ahí sí tuve que chequearme. Claro. Más bien, de repente, uno de los egos lo repetíamos y César me decía, de pronto, mira, aquí, súbele un poquito más o búscale este lado. Exacto. Porque es lo que dice Rafa. Entonces sí me tenía que ver, sobre todo al principio, para saber un poco y saber matizarlos, dónde tenía que matizarlos cada uno para que me diera algo diferente. Sí, exactamente. Tú sabes, las pocas veces que yo me vi, yo sé que a la gente no le interesa en este momento lo que voy a decir, porque estamos entrevistando a Juan Carlos, pero las pocas veces que yo me vi, yo no veía la calidad actoral, sino si el maquillaje estaba bien echado o si el pelo estaba bien peinado. O sea, que es superficial. Mira, pero fíjate tú, Juan Carlos, Juan Carlos García, nuestro invitado de este momento. Perfecto. A ti siempre, cuando la gente dice, Juan Carlos García, inmediatamente dice, ¡Uy! Uy, eso sí está chévere. ¡Uy! ¿Te fastidia eso? Pero ella no me dejó preguntar. Ella no me dejó preguntar. Yo empecé a hablar con el hombre y ella no me dejó. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Qué le iba a preguntar? Yo sé que es difícil entre Carlota en la casa. Por eso es que él y yo somos amigos, por eso es que yo somos amigos, porque es que nos entendemos, nos complementamos. Es muy difícil, te entiendo perfectamente. Es complicado. Además que él vivió conmigo casi que, o sea, la pata a la oreja durante no sé cuántos meses en la mujer de juda. Bueno, pero es eso, porque es eso, Juan Carlos García, ¡Uy! Y entonces, pero tú siempre has estado ocupado en ser siempre mejor profesional. Sí, también. En hacer cada vez personajes que representen para ti una subida en esa escalera de la profesión, pero lo has hecho con mucha simpatía, lo has hecho con muchísima simpatía y con mucha, tú sabes, como un individuo bien plantado, pero ¿te costó ser tan plantado o te hería en tu ego? Que solamente vieron lo chévere que estaba. Ayer estaba hablando de eso con alguien, ¿no? Un podcast que hice, no, no ayer, mentira, la semana pasada, y precisamente yo le decía por venir del modelaje, ¿no? Y el modelaje me dio quizás la disciplina de que tenía que conservarme bien físicamente, porque al final tú eras el elemento por medio del cual ibas a vender un producto, ya sea en televisión, en fotos. Me obligaba a estar bien físicamente, me dio esa, digamos, educación de que uno es un todo y tienes que prepararte en todos los sentidos, no solamente actualmente, sino también físicamente para poder interpretar diferentes personajes. Pero como venía el modelaje, sí me fue, sí me fue sumamente difícil, porque me tenía que quitar el estereotipo un poco y un poco demostrar más. Yo tenía que hacer un poco más para demostrar que quizás no eras algo físico solamente, sino que estaba, yo estaba ahí porque quería aprender. Ahora, si estaba bien físicamente, bueno, gracias a Dios, pues, ¿me entiendes? O sea que muchas veces, sí, claro, pero sí tenía que hacer un poquito más, ¿no? Y yo soy una persona, y yo creo que los dos me conocen muy bien, que yo siempre me he preocupado por en donde esté tratar de aprender, de ser mejor, y siempre podemos ser mejores. Entonces yo siempre me preocupé por eso, de rodearme de la gente que me interesaba, de la gente que me sumaba, de la gente que me daba un buen consejo, este, y para mí eso, eso, eso vale, entonces yo siempre estaba una, en una constante, en un constante aprendizaje para tratar de ser mejor actor, no solo mejor actor, mejor actor, mejor persona, mejor persona, sí, increíble, siempre. Mejor resposo, todo eso. No, y eso siempre te ha acompañado, este, Juan Carlos, o sea, imagínate, no sé cuántos años tengo yo conociéndote. Gracias a Dios, gracias a Dios, mira, este, todo lo que tengo y todo lo que, lo que soy, me lo he ganado trabajando, siendo disciplinado sobre todo, yo siempre he sido una persona muy disciplinada, que llevaba tiempo a mis pautas, que llegaba con mi letra, este, más bien a mí me molestaba mucho cuando había actores que no llegaban a la hora que los citaban. No me toques esa tecla, que bueno, mira, aprovecha ahorita. Yo la primera, la primera se la pasaba, la segunda ella le decía algo, pero la tercera ella ya había donde la pasaba. Sí, mira, 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 aprovecha y mete en ese carrito varias cosas, que nosotros vamos a freír unos tequeños, y al regreso vamos a seguir conversando contigo, sobre todo lo que, no solamente con tu carrera, sino con el mundo de la actuación, cómo lo ves tú desde tu punto de vista, los altibajos que has llevado, todo ese tipo de cosas, ya venimos. Sí, pero ¿sabes qué interesante antes que hablen al corte? La parte de la guapura la lleva diferente la mujer y el hombre. En el hombre podría ser una desventaja, en la mujer siempre es una ventaja, o no. Ese tema está interesante. Dale, pues, un corte. Chao. La fusión con los sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto Lacruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Porto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Dejate Un desmayo. ¿Y un desmayo así como por qué? No sé. Habrá sido por el calor. Claro. Te dije que no. ¿Estaba o no? Todo eso se lo inventaba para retenerme. ¿De qué novela es esa escena que escuchamos ahorita? Maru era... Maru era... Tú sabes que yo tengo que... Tú sabes que yo tengo que... Tú sabes que en mi manager, Daniel, cada vez que estoy en una entrevista, él tiene que estar ahí. Él tiene... Yo digo, sí, claro, yo era... Y lo miro, Laura, Laura fulanito. Y en esta... No, yo era mala aquí, era... Y volteo. Y entonces él besopla porque yo no me acuerdo de todos los personajes. Sí, sí, sí. Claro, nos pasa. ¿Sabes que era una de las cosas que yo más disfrutaba de eso? ¿Sabes que yo tengo un cantante frustrado por dentro, no? ¿De verdad? Yo no soy como Sabrina, que tiene una voz bellísima, que canta espectacular. Bueno, pero lo que ya tenés todo, chico, pero dejás algo para alguien, imagínate. ¿Sabes que mi mamá era andalucia? Mi mamá tenía mucho arte, mi mamá cantaba, tocaba guitarra, mi abuela daba clases de piano, pero yo salía al gallego de mi papá. Ok, al gallego. Oye, pero eso no estuvo mal, que salieras al gallego. Sí. Mira, y el gallego es guapo como tú. El gallego. El gallego. El gallego. El gallego era muy guapo y tenía buena labia también. Ah, imagínate tú. Ah, mira, mira, heredó al papá. Ahí está, importantísimo. Mira, lo que yo sí le iba a decir, que yo lo disfruté mucho, porque claro, acuérdate que un poco la trama de la historia también era que era un poco Billy Vanille, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, claro. Que tenía el apoyo. El lip-sync. El apoyo. Nada más. Sí, sí. Fake. Rock era protagonista, pero como era muy feo, entonces en la portada del disco salía yo. Y yo era el cantante, pero quien cantaba detrás. Era él. Qué divertido. Claro, claro, qué divertido. Yo me divertía muchísimo, Robert, porque pude cumplir un sueño frustrado que yo tenía por medio de este personaje, ¿no? Y entonces, imagínate, para un mitómano como este, hacer eso se le hacía muy fácil. Qué divertido ese personaje. Qué increíble. ¿Cómo fue ese personaje? Leo Padrón. Leo, Leo. Sí, claro. Increíble. Leonardo Padrón. ¿Has visto la nueva serie de Leonardo? Accidente. Accidente. La empecé a ver. Qué buena. Señores, se las recomiendo, pero es que, o sea, me la... Iba a decir algo tan horrible, me la tiré en dos días, o sea, me la consumí, pues. Pero tú estás lanzadísima. Sí, estoy hoy como muy malandra. Sí, estoy malandrísima. ¿Tú no eres así? Creo que el hecho de ponerme Catira, no sé, me dio licencia. ¿Se da? No lo sé. Pero miren, dos días, qué cosa tan buena, de verdad. Sí. Además, tiene un buen reparto de la encu también, que eso le suma mucho, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, nada, volviendo a esto, para mí era muy divertido subirme a un escenario y posado sensacional y empezar a cantar o un poco a hacer el lipsy, ¿no? Ok, pero te dirigieron, te dirigieron para hacer eso, o tú dijiste, voy a sacar lo que, sabes, ese... No, no, claro, siempre estaba César, siempre estaba César y Yuri detrás, ¿no? Ok. Pero, pero sí me divertía, me divertía muchísimo, horrores, este, poder, poder hacer eso. Era un poco jugar a ese sueño que yo tuve una vez, pero no lo pude cumplir porque no tenía el talento para eso, ok, este, pero sí un poco jugar a su área. Sí, a ser artista, digamos, a ser cantante, pues, sobre un escenario, qué divertido. Ese personaje, crear esa parte del personaje, porque eran varias, digamos, eran varias, al Junior lo identificaba muchas cosas, ¿no? Pero esa parte de su personalidad, esa parte era, era algo que yo ya, ya la tenía visualizada desde pequeño, ¿no? Claro. Porque era lo que quería hacer yo. Entonces, por ese lado se me hizo muy fácil y muy divertido porque, como te digo, este personaje a mí me permitía crear. Habían cosas que, yo empecé a experimentar cosas que como actor yo descubrí que era, que cuando estaba haciendo una escena de pronto me venía algo del personaje que se lo iba metiendo, ¿sabes? Lo iba construyendo mientras lo ibas haciendo, qué divertido. Sí, no estaba construido completamente porque siempre, como era un personaje tan característico, se le permitía todo. Se le permitía todo. Pero pasa mucho, pasa mucho en el mundo de la telenovela, los escritores diagraman la telenovela y le dan un dibujo, dibujo a los personajes, pero muchas veces, a medida que ellos van viendo cómo el actor interpreta a ese personaje, le van agregando características que las van utilizando a lo largo de los 120 horas. O sea, le van escribiendo diferente también. Sí, lo van llevando, lo van llevando, muy difícilmente, está totalmente dibujado perfectamente desde el capítulo 1. Hay unas características básicas, pero a medida que se va, para los escritores también es sorpresa lo que uno va haciendo con los personajes. Sí, mira Juan Carlos, tú sabes que tú tuviste la oportunidad de estar en dos canales de televisión, pues los más vistos, ¿no? En Venezuela, RCTV y Benevisión. En tres. ¿También en Televen? Sí, yo hice dulce amargo en Televen. Ok. ¿Qué te llevas de cada uno? Es decir, si pudieras definir con varias características a RCTV, a Benevisión, a Televen, ¿qué dirías? Mira, primero, te digo algo que, digamos que envuelve a los tres, que familia, sería la palabra que yo diría, ¿no? Ok. Familia, porque me encontré con familia en los tres canales. Sí. Luego cada uno tiene su encanto. RCTV fue donde yo un día me aparecí con mi portafolio y dije, quiero ser actor, yo soy modelo, pero ¿qué tengo que hacer para actuar? Y ahí me abrieron las puertas. Y ahí conocí, éramos como una vecindad, una gran vecindad en donde habían dos novelas, la de las nueve, la de las diez, la de la una y la de las dos. Entonces, cuatro novelas grabando al mismo tiempo y luego dos también que iban a sustituir a las dos que salían. Sí, increíble. En ese momento éramos seis novelas. Fuente de trabajo, qué sabroso. Y los camerinos, era como... ¿La vecindad? La vecindad, claro. Un gran lobby, esto era como una vecindad. No del chavo, pero precisamente, pero era una vecindad. Yo decía, yo no puedo creer que yo tardé tanto en dar este paso, por miedo, es algo tan maravilloso. Sí. Es algo tan... Qué rico. RCTV tenía eso. Yo me sentía pleno, yo me paraba en las mañanas y decía, gracias Dios mío por permitirme ir a grabar. Qué bello. Qué sabroso. Qué bello lo que acabas de decir. Muy sabroso. Eso me encontré ahí. Benevisión me encontré lo mismo, pero, ¿cómo te digo? Tardaban más en grabar, pues tardaban más. Tardaban más y yo no pasaba más horas en ese camerillo. Que no me malinterpreten. RCTV era como... Una escuela. Era como la vecindad, la vecindad. Sí, sí, sí. Y Benevisión era como el conjunto de Tom House. Exactamente. Es decir, uno era el Fairlane y el otro era el Mercedes. Exactamente. Era lo mismo. Era lo mismo, pero con otro... No sé si estatus, porque no era estatus, pero... Tenía otra dinámica. Tenía otra dinámica. Yo también tuve el placer. Éramos los mismos actores, solo que cada canal tenía su... Así como RCTV era como todo más sencillo. Sí. Era todo... Podías llegarle al doctor Lares inmediatamente. Ay, mira. Doctor, espere, mira. Las productoras estaban abiertas, todo... Benevisión era como más... Burocrático, sí. Burocrático. Sí, exactamente. Burocrático, sí. Y digamos, Televenta, como en el medio de los dos. Era como el hermano... Sí, mitad y mitad. Es verdad. ¿Qué edad tenías tú cuando llegaste a Radio Caracas Televisión, a ese primer personaje, a tu primera telenovela? Fue Mario. Ajá. ¿Y qué edad tenías allí? Porque vas a sacar la cuenta. Tenía 29. Pero bueno, chico, déjame de preguntarle al hombre una cosa, déjame decir. Tenía 29. Un baby. Tenía 29. Un baby. Ok. Un bebé. Bueno, sigue siendo un bebé. No, ya estamos en la curva hacia abajo. Tienes canitas en la barbita. Apenas, apenas ahí, canita. Pero no importa. Ya está en la curva hacia abajo, pero me sigo sintiendo como de... Tranquil. No, estás chavelísimo. Estás guapísimo. No le empieces a atacar que el hombre va manejando y después se pone nervioso. Pero sí, nosotros nos hemos conocido. Yo tuve la oportunidad de compartir camerino con Rafa. Sí. ¿En serio? Me imagino el vacilón. Me imagino el vacilón. Éramos tres, Rafa, ¿no? Sí, 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 éramos tres. Éramos tres en ese momento. Éramos tres. Y no me acuerdo quién era el otro actor. Tres en dos por dos. En un dos por dos. Un camerino en dos por dos. Dios mío. Teníamos un camerino grande. A grande. Tres por tres. Era grande. Ese era tú. Que tenías tu cosa chiquitita. Pero yo siempre le decía al otro actor, le decía, mira, era mentira. Yo le decía, mira, tenemos que mantener esto súper limpiecito porque Rafa es muy delicado con los camerinos, ¿verdad? Rafa es muy delicado y tenemos que mantener esto. Mantener. Mira, tú lo dirías en broma, pero es terrible tener una compañera que no sea tan ordenada o tan desordenada como tú. Es decir, que ambas deben, ¿sabes? Deben mantener, pues, el chiquero o el orden. El orden. Mira, yo tenía, yo tenía, es más, Rafa, creo que ahí también pasó. Yo tenía un compañero que cuando llegaba en las mañanas a desayunar, claro, se comían las empanadas grasosas. No. Todo el camerino y aceite. No. Era muy desagradable. Bueno, pero ¿no recuerdas a Carlos Hoffman que tenía que comer como 200? Sin nombre, sin nombre. No, pero no importa, yo lo estoy echando para la calle bien. Ah, ok. Bien, porque él estaba, tú sabes, estaba como, ¿cómo le llaman ustedes? Estaban cultivando su cuerpo y él tenía que comer como 25 claras de huevo diarias. Ay, Dios mío. Y las comía con atún y cuando abría esa cosa en el motorhome, ya tú sabes. Exacto. Mira, entre esto y la fumadera era algo que... A eso sí, yo no lo soportaba en ningún camerino. No lo soportaba, no lo soportaba. Juan, ha sido un placer conversar contigo hoy. Igual, Rafa, de verdad, sabes el cariño que les tengo a ti, a Sabrina. Tan bello, gracias, mi amor. Están en mi podio de mis panas, de mis panas, colegas, actores, porque aparte de ser excelentes profesionales, son mejores personas. Qué bello, te mando un beso inmenso. Siempre encuentren conmigo para lo que necesiten. Tan bello, así será. Un abrazo, te queremos mucho. Un abrazo, Juan Carlos García. Dios lo bendiga. Y nosotros le pisamos el acelerador y llegamos.